Jueves 30 de noviembre, ¿cómo están todos? Buenas tardes, somos Ufro de Deportes y ya estamos en vivo y en directo. Hoy día son las 14 con 15 minutos, me estaban esperando, ¿no? Me estaban esperando, sí, me estaban esperando. Lamento, lamento la tardanza, sigo como se podrán dar cuenta. Bastante resfriado, es un resfriado... Rebelde. Caballudo, te diría ya. ¿Es que ya lo ha resfriado en todo caso? Sí, no, ya lo ha resfriado. Esa es la leche tarro que le dieron cuando niña, ese es el problema. Sí, pues no es el problema. Hace muchos años que no he escuchado ese concepto. Estamos con la voz del hincha el día de hoy junto con Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Don Luis, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Viste la final de la Libertadores? Así es, pude ver la final de la Libertadores, un gremio que en posesión de balón fue dominado, pero... Ya me vas a contar, ya me vas a contar. Don Calitos, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fabián. Me perdí la final, fui a ver otras finales en el complejo Andrés Bello de la Universidad de la Frontera. Sí, yo honestamente estaba en cama, no vi nada. Ah, estuve viendo a ratos la final, pero después vi sobre todo el partido de San Antonio, el partido con Memphis, el partido de la NBA. El duelo de los Gasol. Y después en la noche ya vi varios resúmenes y uno se puede armar un poco la idea, ¿no? Hay nuevo campeón de la Copa Libertadores, nuevo entre comillas, porque claro, es el tercer título que consigue el gremio de Porto Alegre en su historia, dentro de la riquísima historia del fútbol brasilero. Es el tercer título que consigue el gremio y hay cambio de campeón porque el año pasado era Atlético Nacional de Medellín. Ahora es el gremio de Porto Alegre que derrotó a Lanús 2 a 1 en el partido que se jugó en el sur del Gran Buenos Aires y que con ello el equipo de Lucas Barrios, sí, el ex Deportes Temuco, pudo alzar el principal campeonato de clubes de Sudamérica, la Libertadores. Los argentinos tienen 24 copas, después vienen los brasileros con 18 copas, después vienen los uruguayos con 8 copas, 5 de Peñarol, 3 de Nacional, después vienen los colombianos que tienen 3 copas, 2 de Atlético Nacional, 1 de 11 caldas, después vienen los paraguayos también con 3 copas, las 3 de Olimpia, después vienen los ecuatorianos con 1 copa, la de Liga Deportiva Universitaria de Iquito, y también Chile con 1 copa, con el histórico triunfo de Colo Colo del 91. Perú nunca ha ganado la Libertadores, no, Perú nunca la ha ganado. O sea, ningún club. No, ha llegado a la final, pero no la ha ganado. ¿Universitario? Sí. Sí, universitario, llegó a la final en los años 70. Venezuela, ningún equipo venezolano tampoco nunca ha ganado la Libertadores. Con suerte pasa en la primera ronda. Claro. Los mexicanos tampoco nunca la ganaron. No, llegaron a la final con Tigres, en la final se le perdieron con Reyes, si no me equivoco. Y Cruz Azul también. Cruz Azul con Boca. Cruz Azul con Boca, claro. Y... Bolivia. Bolivia que tampoco nunca la ha ganado. Entonces, ningún equipo boliviano, ¿no? Entonces, ayer ya tenemos nuevo campeón. Le agradezco a nuestra directora de televisión, Elizabeth, que en estos momentos también agrega imágenes de la celebración de los gaullos con la... Increíble, en el estadio de Gremio, en Puerto Alegre, estaban viendo el partido, pero la cantidad de gente que había en el estadio viendo ese encuentro, impresionante. Estaba lleno la cancha y la tribuna completísima. Sí, ya nos llegan... Automáticamente, automáticamente nos llegan... Me dice el señor Aguirre, no es resfriado rebelde, usted debería hacer reposo efectivo por varios días para mejorarse. Pero es un médico amigo, así que voy a ir a pasar a buscar la licencia en la tarde. Se lo agradezco mucho el comentario porque se nota en vivo. ¿No será su mamá? ¿No será su mamá? No, señor. Le muestro de inmediato... No, 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 no. Le refiero a su palabra. Ya que me pone en duda, mire quién lo escribe. Ahí está. Ahí está. Ah, ya, ya. Así que es médico. Ah, ya estamos bien estos. Pero debería aclarar que estás con tratamientos, que estás tomando pastillas... Sí, estoy con tratamientos. Eso es para que no piensen que... Yo llevo tres días de tratamiento, Carlos. Llevo tres días de tratamiento, pero no he podido todavía... Y sopita le han dado, ¿no? A lo mejor. Eso falta una sopita garantita en la noche. Una cazuela ahora con el calor que hace. Que traiga a sudar y transpirar para botar un poco. Sí, una sopita de pollo. Claro. Pero ya va a llegar. No se preocupe, ya va a llegar. Ya vamos a estar, ya vamos a estar junto con Raúl Vidal, que está en la práctica de Puerto Estemuco. Y que va a estar, va a estar el lunes en Valparaíso para el partido entre Santiago Bonders y Deportes de Temuco. Que va a ser uno de los partidos importantes dentro de esta decimocuarta fecha del fútbol chileno. Ya vamos a hablar de Deportes de Temuco, por supuesto. Quiero saber la opinión de Rodrigo Sepúlveda, que estuvo como hincha. Estuvo como hincha en el partido de unión con Temuco en Santa Laura. Y que no le gustó Santa Laura. Porque, claro, los hinchas de Temuco en su gran mayoría fueron ubicados en la galería. La galería Norte, que es la galería Tilio Kremansky, que es una galería de cemento del año 50. Un poquito más atrás. Puede ser más atrás. Sí, puede ser más atrás. Y que no está en las mejores condiciones. ¿Soportó bien el temblor en tu hogar? Ah, de veras que tuvimos temblor. Sí, sí. Durante el partido. Realmente se empezó a mover la cosa, pero... Tuvimos temblor, sí. Lo aguantamos bien. Tuvimos un movimiento que fue aproximadamente como a las 7 y cuarto, ¿no? Sí, como media hora antes, 40 minutos antes que comenzara el partido. Fue antes de que nosotros empezáramos la transmisión. Nosotros empezamos a las 7 y media. Fue antes de eso. Así que te digo, 7 y cuarto aproximadamente fue el temblorcito ahí en Santiago. Pero que eso ya en Santiago forma parte casi de... Es cotidiano. Es que hace una cuestión cultural. ¿Te parece si vamos de inmediato con el tema universitario, Carlitos? Perfecto. Estamos preparados con eso. Porque fue una verdadera fiesta. Empezó a las 13 horas. Fueron todas las finales de torneo intercarrera que se coronaron con los partidos estelares que se estaban esperando. A las 6 de la tarde, la final de la serie de honor varones, donde se vivió un partido bastante ajustado entre educación física 2013-B y mecánica. Fue triunfo del conjunto de educación física por un tanto a cero. Y a las 20 horas, 20, 30 horas, comenzó la final de damas, donde terapia ocupacional venció desde los lanzamientos penales a medicina. Para destacar este torneo intercarrera en varios aspectos. Primero, participan más de 1500 estudiantes durante todo el año en este certamen. Son más de 200 partidos los que se disputan tanto en la cancha 1 como en la cancha de Amanecer, en la cancha Venecia. Y ahora, desde este año, también en la cancha de Pasto Sintética, que está ubicada a un costado del gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Este torneo de intercarrera, respecto al torneo de fútbol, al sistema de campeonato, es el más grande del país. Solo el que hace Universidad de Chile se parece en algo a la cantidad de jugadores que mueve. Y la diferencia que tiene es que el de la Universidad de Chile es interfacultades. No es intercarrera propiamente tal. Ayer, hasta la cancha 1, llegaron alrededor de mil personas a ver la actividad. Mucha gente había estudiantes, profesores. Fue una actividad donde todos pudieron compartir de distintas formas. Las campeonas de terapia, ¿no? Ese es el equipo de terapia de los que están festejando el campeonato. Y ahí está el equipo de educación física que venció 1 a 0. Bueno, tenemos audio de lo que fue la actividad de ayer, porque en primera instancia el coordinador de deportes, Fernando González, nos comenta acerca del desarrollo que ha tenido este torneo de intercarrera. Uno de los campeonatos más potentes en todo el país a nivel universitario, con mucha participación estudiantil. El hecho de nuestra nueva cancha también nos abrió un plus más atractivo para que los estudiantes en el invierno puedan desarrollar esta actividad. Tú puedes ver hoy día sobre 500 estudiantes en la cancha número 1 apoyando a sus compañeras. Y ese es el sentido de este campeonato. Una participación estudiantil donde los equipos son estudiantes de pregrado y donde pueden todos tener la opción de llegar a las finales. Y hoy día, con el apoyo de sus compañeros, poder desarrollar una actividad muy, muy entretenida. Actividad que estuvo marcada por la convivencia que tuvieron los estudiantes en torno a estas finales de torneo. Pero tenemos que escuchar también a los vencedores. El caso de Educación Física 2013-B que vencieron por un tanto a cero, es Diego Quiroga. Disculpa, Carlos, estaba viendo las imágenes en el caso del fútbol damas. Es futbolito. Sí, el arco es más pequeño, ¿no? O sea, el arco es un poquito más bajo en realidad, es de la misma dimensión de ancho. No, yo creo que... No, pero casi nada, es lo mínimo. Ah, ya, pero se ve un poquito más a costo. Es más bajo, es más bajo. Esa es la gran diferencia que tiene, es arco de futbolito en realidad. Sí, está bien. O sea, es más pequeño porque juegan siete por lado en las damas. Bueno, buenas ejecuciones de penales, ¿ah? Sí, estuvo bastante entretenida la definición a penales. De hecho, un par de tiros al ángulo y la arquera de terapia que se transforma en figura al tapar uno de los lanzamientos. Ahí están las imágenes, bueno, las imágenes, sí. Medicina contra terapia. Ese, mira. Es un golazo. Golazo, sí, golazo. Otro gol, bueno. Ahí hubo después un penal que lo atajó, ese lo estuvo a punto de atajar. Bueno, sigamos contigo. Bueno, escuchamos a Diego Quiroga. Él es jugador y estudiante de la carrera de Educación Física 2013. Ve, ¿qué fue el monarca en los varones? Sí, era una final que se nos había sido esquiva muchos años. Hemos jugado casi cinco finales y nunca habíamos conseguido la de Serio Honor. Así que estamos felices, orgullosos de todo el trabajo que hicimos durante los... El sistema de campeonato posibilita que los jugadores tengan refuerzos de otras carreras. El 70% del equipo tiene que ser de una misma carrera y puede haber un 30% de refuerzo. En este caso, terapia ocupacional ocupó esa opción de cupo de extranjero, entre comillas, y trajo para jugar a una deportista de kinesiología que además es seleccionada de la UFRO, fue seleccionada nacional de fútbol también. Y ella nos comenta acerca de la dificultad que tiene el compatibilizar el torneo intercarrera con la selección. Se trata de Consuelo Berrocal, estudiante de kinesiología. Ah, sí, pesó, pesó pesado. Era buen refuerzo. Estudiante de kinesiología y jugadora de terapia ocupacional. Sí, la verdad es que nos costó harto durante el año porque al ser... Bueno, por mi parte, Isamar, Catarromo, participando siempre en campeonatos por la universidad, entonces se nos complicaba igual el hecho de jugar intercarrera por los entrenamientos y los viajes, pero gracias al esfuerzo de todas las chiquillas, logramos salir campeonas y sacar adelante el campeonato. Lo que le agradece es que tiene este torneo es que da la oportunidad para los estudiantes de participar de actividades extracurriculares y sacar un poco la presión del tema de las clases y las pruebas. Estamos a final de año, hay bastante definición en ese sentido en la universidad. Pero hay otras personas que también cumplen un rol importantísimo durante todo el torneo. Y aprovecho, yo también fui parte de ese grupo de personas, así que por eso lo aprovecho de mencionar y destacar. Fueron 30 estudiantes de la universidad, porque son todos estudiantes que tuvieron la difícil misión de ser los jueces durante todo el torneo. Fueron los que estuvieron presentes en los más de 200 partidos que se realizó. Se trata del comité de árbitros de la UFRO, que también hizo un balance de esta nueva versión del torneo. Carlos Palminio, coordinador de CAUFRO. Es verdad, es difícil sacar adelante un campeonato donde son alrededor más de 220 partidos al año, con alrededor de 30 personas que también tienen sus compromisos personales y académicos. Muchas veces tenemos que dejar cosas de lado por sacar este campeonato adelante y la verdad es que estamos agradecidos de la coordinación de deporte por darnos esta instancia en primer lugar para crecer como profesionales, futuros profesionales y una oportunidad principalmente económica para cubrir gastos básicos que genere la universidad. Los estudiantes que pertenecen al comité de árbitros de la UFRO reciben una remuneración que les permite realizar algunos gastos durante su periodo universitario y este año también, lo comentamos hace algún par de semanas, recibieron la implementación de indumentaria, la indumentaria oficial KS7, que es la que utilizan los árbitros de primera división y muchos de ellos están ahora arbitrando en tercera, que es lo que se puede optar con el curso que se realiza en la UFRO año a año. Nos dicen a través del WhatsApp del más 569-7141-5007 ¿Cuándo viene la opinión de Rodrigo Sepúlveda? Ya viene, ya viene la opinión de Rodrigo Sepúlveda, así que tranquilos, ya está. ¿Nos queda alguna opinión más? Eso con respecto a los audios de esta nueva versión del torneo de intercarrera, queda una actividad, una gran actividad para la coordinación de deportes que va a ser la próxima semana cuando se entreguen el premio a lo mejor de lo mejor del deporte en la Casa de Estudio con la gala del deporte que va a ser el próximo miércoles y el día martes vamos a tener como invitado el coordinador de deportes para estar hablando acerca de esa actividad. La última gran actividad deportiva de la coordinación de deportes el próximo sábado cuando se realice el Seven de la Frontera, también la otra semana vamos a tener de invitado tanto a jugadores varones como jugadoras damas de rugby de la Casa de Estudio de este torneo que va a tener equipos desde Bio Bio hasta el sur disputando todo el día el mejor Seven de universitario del país. Vamos al corte, ya estamos de regreso, no se olviden, ya viene el informe de Deportes Temuco, la opinión de la voz del hincha. ¿Estamos a cuántos días de la Teletón? Ah, un día. Mañana es la Teletón. Un día y horas, ¿no? Un día y horas. El inicio de la fecha, hoy día juega O'Higgins con Guachipato en el marco de la décimo cuarta fecha. No hemos hablado del afiche del Mundial. ¿Les gustó el afiche del Mundial con Lev Yachin que sale? No lo... ¿Lo vieron ya? No, yo no lo vio. Claro, ya está. ¿Va a haber Mundial? Sí, va a haber un Mundial. Mañana es el sorteo del Mundial. Mañana es el sorteo del Mundial. Lo iba a decir, por supuesto, la Libertadores. Hoy día se conoce al otro finalista. Al otro finalista de la Sudamericana. Se abrió el sobre y se supieron las propuestas igual, no más. Pero todavía no están definidas. No, pero ya se saben cuáles son las propuestas y cuáles son los dos que tienen ventaja. Que son Fox y Turner. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Ufro Deportes. El resumen deportivo más importante de la Araucanía. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ahora, en la señal digital abierta 39.1. Para todo Temuco y Padre Las Casas. Somos Ufro. Somos tradición y cambio. Segundo bloque de Ufro Deportes. Nos dicen que nos están escuchando en estos momentos en el trabajo. Un abrazo. Si llega a suceder que clasificamos a Sudamericana, el partido más recordado de la campaña será este contra Unión Española. No solamente por los jugadores que resultaron con lesiones, Donoso Martínez, sino además por la entrega total del equipo ante un rival realmente bravo. Cuando uno hace el análisis de la campaña de Deportes Temuco en este campeonato, y uno pasa partido a partido, ¿no? ¿Dónde los tengo los partidos? Aquí está. Vamos viendo. Temuco 2 o Higgins 0. Farfán Donoso. Buen partido de Temuco. Higgins, en ese partido todos dijimos, ¿qué mal juego Higgins? Bueno, el campeonato demostró que Higgins era un desastre en todo este semestre. Después la U cuando derrotó 2 a 1 a Temuco, que para muchos fue un gran partido de Temuco, para mí no. Para mí no creo que Temuco en ese partido debió haber perdido por más goles. Yo creo que tuvo buenos pasajes durante ese partido. Y nada más. De muchas cosas adolecimos en ese partido, una ingenuidad tremenda de algunos defensores. Sí. Después Temuco igualó 0 a 0 con Guachipato. El partido más malo del torneo. Audax 2, Temuco 1. Mal partido en la Florida. Después perdió 1 a 0 con Everton, ¿se acuerdan? Sí. Buen partido de Lucas Muñi, el volante creativo del equipo bertoniano. Después la igualdad 1 a 1 con Curicó, en Curicó, el gol de Farfán. Después Temuco le gana a Católica 1 a 0. Ahí empieza el repunto. El repunto empieza con Curicó. Sí, pero el partido con Católica yo creo que es el cambio de... De switch marca una diferencia. El que realmente marca la diferencia, porque de ahí se dieron cuenta que podían. Una Católica horrorosa la que jugó acá. Después la igualdad 2 a 2 con Palestino en la cisterna. Partido que estuvo muy bravo, muy bravo donde Palestino... Al final del partido lo empata Temuco. Claro, y además que Palestino con ese golazo hace bal. Golazo de tiro libre. Y después, aparte que Palestino tuvo a estos dos volantes creativos que funcionaron muy bien. Carmona con Diego Rojas, si no me equivoco. Que estuvieron en ese... y que le pusieron muchísimos problemas. Ahí voy a buscar. Después el empate con San Luis duele. Ese partido duele. No hay el de Guachibat igual. Ese partido duele. Esos dos duelen porque son puntos perdidos. Después Temuco le va a ganar a Iquique, a Cabancha. Derrota a Colo Colo acá 1-0. Partido que también yo creo que va a ser recordado. Hasta el día de hoy se habla de ese corteo. Sí. En Santiago, en las radios de Santiago, todavía... Después le gana Antofagasta 1-0. Partido difícil también. Muy bravo. Eso fue la racha de los penales. Y esta igualdad con Unión Española 1-1. Con el gol de Riquero. Los anteriores los goles de Martínez. Los tres partidos con goles de Martínez de penal. Viene Wonders. Viene Wonders que se va a jugar este lunes a las 20 horas. Impresentable el horario. Sí. Horrible. Es lo que dejó la NFP. Y por último el partido frente a la Universidad de Concepción. Me preguntaba Rodrigo fuera de micrófono. ¿Se sabe ya cuánto se va a jugar el partido frente a la Universidad de Concepción? Yo lo último que supe, lo último que supe es que existía una moción de que Temuco jugara ese partido el sábado 9. A las 12 del día escuché yo. El sábado 9. Pero eso no está confirmado. Así que no me atrevo a dar ningún tipo de confirmación al respecto. Eso estaba fijado para ese, momentáneamente, momentáneamente para ese sábado el partido frente a la UD y Concepción. Va a depender, va a depender de esta fecha. Lamentablemente Temuco ya no tiene opciones por el título. Entonces si llegan otros equipos con opción al título, a esos equipos nos van a dejar el domingo. Claro, y simultáneo. Claro. Y es probable que dejen a Temuco el sábado nuevamente. Cosa que a la dirigencia, disculpa, y también al cuerpo técnico no les cayó bien para nada. Porque juegan el lunes. Se devuelven el martes en la mañana. O sea, van a volver a entrenar ya un entrenamiento con carga más fuerte. El miércoles. El miércoles. O sea, vas a tener miércoles y jueves para preparar un partido si es que se juega el sábado. Ojalá que no se den. De hecho yo diría que el jueves, porque no creo que entrenen el martes. El miércoles es para soltar el cuerpo un poco y de ahí al jueves práctica más intensa. Vas a tener menos días. Vas a tener menos días. Nos llegan comentarios de un gran hincha de Temuco, como siempre Sergio Ponce, que nos escucha y nos ve a esta hora en Arica. Y sobre la final de Arica con Calera nos dice, fue vergonzoso, nada de ambiente, poca gente, 3.000 personas viendo una final. En estos partidos uno puede valorar la hinchada de Temuco y su apoyo masivo. Tenemos todo como para ir a jugar una copa internacional. Hinchada y jugadores que no regalan nada. Cómo ha subido el nivel de riquero y cómo va en picada el chico Sebastián Díaz. Nos dice el hincha. Nos dice el hincha desde Arica. Un abrazo grande para Sergio Ponce que está por allá. También un abrazo grande para Roque Mercury, a quien pude saludar el domingo en Santa Laura que estaba allá junto con otro amigo de esta casa radial, amigo de muchos acá en Temuco. Le mando un abrazo igual para René Rosas que también como siempre estuvo viendo a Deportes Temuco. Donde estaba ese hincha, el único hincha que estaba con camisetas de Temuco en la Pacífico de Santa Laura. Un poquito más allá estaba Don Roque con René Rosas. Y en la galería estaba Rodrigo Sepúlveda, la voz del hincha, su visión del partido. No hubo problemas con la hinchada de Unión Española. Muy respetuosa la gente. Nos cruzamos todos con camisetas, ni un drama, nada. Eso es Santa Laura. Espectacular todo. Sí, porque lo que yo vi fue un tema familiar, como muy parecido al que se ve acá en Temuco. Sí, similar. Muy poca gente, sí, pero eso es normal allá en la Unión Española. Había 5.000 personas. Sí, no había gente. Bueno, el partido en sí, mira, todos podemos estar viendo el mismo partido, pero todos tenemos visiones diferentes. Yo soy de la opinión que Temuco no debe entrar a jugar un partido sin canillo como titular. Yo creo que he discrepado mucho, muchos me encuentran la razón, otros me han peleado el tema que no, que Temuco jugó bien sin canillo el primer tiempo. Yo pienso que Temuco necesita canillo los 90 minutos o los minutos que él pueda dar dentro de la cancha. Pero partir como titular. Y partir como titular porque ya está dando una ventaja. Si es cosa... Yo peleo con algunos amigos que no fueron a ver el partido. Uno en cancha ve cosas que la tele no alcanza a ver. ¿Cómo canillo habla con sus compañeros? ¿Cómo canillo habla con el árbitro? ¿Cómo canillo gesticula con el árbitro que maneja algunas situaciones? Eso la tele no lo ves. ¿Cuánta marca arrastra canillo dejando a Jarbotel muchos pasajes libres para que él pueda seguir corriendo con la pelota? Mientras los defensores o los mediocampistas españolas siguen a canillo sin el balón. Entonces, todas esas cosas te demuestran que Canillo es un gran jugador que no debería estar ausente desde el minuto cero en la cancha. ¿Los tres mejores para ti? Frente a Unión. Martínez, Cereceda. Cepeda. Cepeda, perdón. Me van a rotar. Cepeda y Canillo. De todas maneras. Este chico Cepeda es incalzable. Corre, mira, a lo mejor no trasunta mucho en el juego en sí, pero es increíble lo que corre. Los 90 minutos dentro de la cancha es incansable. Parece una verdadera ardilla detrás de los jugadores, metiendo su pierna entre medio de las piernas del jugador para quitarle el balón. Yo creo que ese cabro es un excelente jugador y va a rendir mucho. Y el central que tenemos, que lamentablemente es de la Chile, que seguimos fobeándole jugadores a los equipos santiaguinos. Extraordinario ese cabro. Si la Chile se lo lleva... Si yo fuera Marcelo Sala y tuviese las lucas, yo se lo compro. La Chile hago el esfuerzo por comprárselo porque no solo es un jugador de mucha proyección, es un gran jugador. Yo creo que ese cabro, si sigue en esa senda, va a valer muchas lucas y al final, si lo miran como un negocio, son lucas que vayan a invertir y que vayan a ganar después en el futuro. La voz del hincha junto con Rodrigo Cepulveda, por supuesto, también los días jueves acá en Ufro Deportes. Y el mejor de unión, me decía Rodrigo, fuera de micrófono, Guillermo Auché. Sí, lo mejor. El volante por izquierda, pero que también sacó un par de derechazos que dieron de lleno en los palos. Y allí tuvo también la cuota de fortuna necesaria, Gamonal, como para poder proteger su fraternidad. Y el otro mejor de la Unión Española fue el árbitro. Sí, el primer tiempo Gamboa fue un desastre. Voy a decir algo que no le va a agradar a nadie. He visto muchas veces la jugada del gol de Unión Española. Ya. Y ayer lo conversé con muchos árbitros mientras veía la definición de la intercarrera. Y todos llegamos a la conclusión de que la decisión del árbitro es la acertada. ¿Por qué? No alcanza a ser una jugada que marque el que llegue el balón. De hecho, el balón nunca pierde su trayectoria. O sea, para ti no la baja con la mano, Canales. Para mí no la baja con la mano. Ya, perfecto. Esa es una visión. Ahora. La otra sí es penal clarísimo. O sea, no, nada que decir eso. Nada que decir. Y además, el tema es que... Yo voy al gol. Al gol puntualmente. ¿Sabes cuál es el tema del penal? Que allí Gamboa está de frente. Sí, no. El penal es claramente notorio que abre el brazo. Y en el gol igual está de frente. Y para mí sí la... Porque tiene razón a mejorar el balón. No pierde la trayectoria. Pero el brazo de Canales está en una posición que no es natural. No, y busca a Canales también. Que busca el balón. ¿Me entiendes tú, no? Pero es que esa posición, en esa situación del área, la única forma de protegerse de la marca es poniéndose así. No, pero si estaba solo. No, no, pero... ¿Es posible de protegerse de la marca cuando estás solo? Sí, es una posición natural del delantero cuando está en el área el de protegerse de esa forma. Siempre se trata de proteger así. Todo lo delantero lo hace así. Pero efectivamente el reglamento se actualizó hace algunos meses y la pelota nunca pierde la trayectoria que tuvo. O sea, no es que el balón haya llevado la pelota hacia donde él quería. Para mí claramente el balón, él intercepta la trayectoria para poderlo... A lo mejor no empujarla ni tirarla, sino que para que la pelota no se la arranque. Pero si el balón se mantuvo en línea recta todo el rato. Pero ¿y si se le va para arriba? Yo insisto... Tiene la misma trayectoria que tiene hacia arriba el balón. Pero disminuye la velocidad y con eso él puede controlar la pelota después. Esa disminución de la velocidad no la vamos a comprobar. Ah, bueno, por eso te digo. Por eso, está bien lo que hizo el árbitro. Disculpa, vuelvo a decir lo mismo. Como siempre, como siempre, el día jueves hay debajo. Que podemos ver lo mismo, pero no siempre tenemos la misma forma de ver las cosas, viendo la misma jugada. Para todos diferentes. Obvio, pero por eso ver el tema de la velocidad es mucho más difícil. Habría que meterle un velocímetro a la pelota. Podría ser así. Pero el penal sí fue penal. En eso estamos claros. En eso estamos claros. Yo estoy con la primera... Quisiera destacarle en cheque a los jugadores igual. A pesar de tener una defensa muy parchada, muy parchada, los jugadores se jugaron por entero. Se vi jugadores corriendo ya sin aliento y corriendo todo el partido y eso se agradece. Más allá de que tú ganes o que tú empates, la entrega de que uno ve en un jugador, ver a Cris Martínez y ver a Donoso, que yo no soy de Donoso ni a Misa, pero la entrega, el golpe en la cabeza y seguir jugando como si nada, eso se agradece. Sabes que yo creo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Donoso. Más de alguien le puede gustar el juego, futbolísticamente lo que aporta o no aporta Donoso. Pero creo que nadie, nadie le puede reprochar a Donoso en este campeonato que el tipo ha dejado no solo el sudor, sino que también la sangre en la cancha. Sangre, sudor y lágrimas. Hay que ser bien... Las lágrimas no lo sé, pero sangre, sudor sí. Hay que ser bien claro en ese tema y si tú tienes razón. Si le han faltado goles. Es que yo creo que a este equipo de Deportes Temuco uno le puede criticar la falta de fútbol, que no tenga una claridad futbolística, pero la entrega y la energía que tienen dentro de la cancha es lo único que no se le puede criticar. Hay una claridad en el gol que en el minuto 88, en el cabezazo que pegó la pelota de Martínez. De Martínez. 12 pases subieron, 12 pases. Es que por eso yo creo que... Creo que la tocaron todos los jugadores de Temuco. Y si hubiese terminado un gol yo creo que es el gol del año, porque fue hermosa la estación de la colada. El gol de Temuco fue un golazo, de hecho yo creo que esas dos jugadas son las únicas jugadas donde hemos visto una expresión real de fútbol. Décimo cuarta fecha que comienza hoy día. O'Higgins enfrenta a Guachipato desde las 20 horas. El partido va transmitido por el canal que tiene los derechos. ¿Seguirá existiendo el CDF el próximo año? Si es que lo compra otra empresa y esa empresa en definitiva determina poner su nombre. Lo del CDF está claro, sí, como canal del fútbol hasta el 31 de diciembre. Sí, se define antes del fin de año. Tienen más tiempo pero dijeron que antes del fin de año ya tenía que estar definido quién se iba a quedar con los derechos. Sí, el tema es que si lo compra otra empresa, ¿conserva la marca CDF o se acaba la marca CDF? No, yo creo que la empresa va a poner su nombre. Pero se está pidiendo que los funcionarios que están en el CDF pasen a esa empresa. Debo ser sincero, aparte de los partidos, la programación del CDF me parece un asco. Tienen un programa que se llama Todos Juegan. Sí, es lo único bueno. Que es un poco más lúdico y entretenido. Hay un programa de Pablo Flaniguel que hace el que entrevista, ese también es bueno. Uno. Uno. Una hora de 24 horas. Y Todos Juegan que va todos los días, dura una hora y media creo el programa. Estadio El Teniente hoy día, O'Higgins, Guachipato se enfrentan en el marco del comienzo de la décimo cuarta fecha. Vamos al corte. ¿Ya llegó Raúl Vidal? Sí, llegó Vidal en estos momentos. Nos dice el titular lo más importante de Temuco. Está fuera en estos momentos a ver si le toca la espalda a Vidal. ¿Cuál es el titular, lo más importante de la práctica del día de hoy de Deportes Temuco? Lo más importante de la práctica es... Canío va de la partida frente a... No, no iría. No iría. No iría. Otra vez. No va. Canío, no va. Canío, no va de la partida frente a Santiago. Va a repetir equipo entonces. Wanderers. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Ufro Deportes. El resumen deportivo más importante de la Araucanía. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ahora, en la señal digital abierta 39.1. Para todo Temuco y Padre Las Casas. Somos Ufro. Somos tradición y cambio. Último bloque de Ufro Deportes en esta jornada. Ya nos acompaña acá. Con calma. Con calma. Don Raúl Vidal. ¿Cómo le va, Raúlito? Buenas tardes. Buenas tardes. Terminó hace poquito la conferencia de prensa de Dalcio Giovagnoli. Donde principalmente destaca la labor de los centrales, en este caso de Cristóbal Vergara. Que ha venido reemplazando de buena manera, lo dice Giovagnoli, a Luis Casanova. Y también el trabajo creciente que ha tenido, que ha sostenido durante el torneo Nicolás Ramírez. En evaluación, Miguel Acebal para que viaje a Valparaíso. Lo van a esperar hasta el fin de semana, lo van a esperar hasta el fin de semana y ya el día domingo le van a notificar si es que viaja o no, pero por lo menos hoy entrenó de forma diferenciada, pero ya está volviendo a retomar el puesto y podría ser quizás el único cambio que presente Deportes Temuco ante Santiago Guandres. Disculpa, hoy entonces el titular como lateral izquierdo, como cuatro, es John Santander. Es John Santander. Bueno. Lo van a esperar. Santander que tuvo un muy mal partido. Horrible. Muy mal partido. Pero hace rato, hace rato, que viene perdiendo la oportunidad. Pero démosle el beneficio a la duda. Es el primer partido que juega completo. Entonces, bajo esa lógica ya, ok, yo lo puedo entender. Lo puedo entender, pero, pero, si repito un partido similar, bueno, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas por la banda izquierda porque al final seguimos dependiendo de Acebal. El otro día dio una información que lo estaban pololeando de alguna manera a Miguel Acebal desde Portomón. Sí, pero tiene contrato vigente con Temuco. Sí, aparte de tener contrato vigente con Temuco, seamos sinceros, ¿cuántos laterales izquierdos hay en el medio nacional? Poquísimo. Hay muy pocos, hay muy pocos. Entonces, si tienes a uno que funciona más allá de que a lo mejor no te da tanta proyección, yo lo conservaría. Yo lo conservaría. Unión Española el otro día, lateral izquierdo, Diego Sosa, argentino. Católica tiene a ese Germán Boril, argentino, que, bueno, juega poco. En Cordero va alternando también a la Católica. Claro, después de que se fue Parot, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces hay varios equipos que tienen laterales extranjeros, entonces es un tema. Sí, lo de hace... ¿Quién jugaba en Portomón como lateral izquierdo? Como lateral izquierdo jugaba Diego Subiabre, fue por esa banda, y también jugaba Romo, que lo improvisaban. Los laterales izquierdos en Chile son bien escasos. Sí, ahora, hoy día vi, por ejemplo, que Valdivia, Valdivia va a contratar un lateral izquierdo que es un chico que viene de Deportes Rengo. Sí, lo que iba a decir... Entonces, hay que buscar, a lo mejor en categorías más bajas, o hay que buscar también en divisiones menores, en temas menos, pero no puede ser que tengamos una falencia tan grande con los laterales, no puede ser. Sí, lo que iba a decir de Portomón, lo de Acebal se escuchó, pero son conversaciones de pasillos. De ahí, a llevarlo a Portomón, la cantidad de recursos que con los que cuenta el equipo son pocos. Por lo tanto, llevar a un jugador como Acebal a ese Portomón está difícil, están buscando jugadores en la misma edición. Y dicen que Abreu se va a Everton, ¿no? Sí, escuché eso de que Abreu se habría ido a Everton hasta ahora, ya habría rechazado las ofertas desde China, pero está todo en veremos. Ya se despidió de la gente de Portomón. Don Raúl. Así que es claro que nos sigue. Vamos con los audios. Por favor, porque nos dicen acá afuera, está José Antonio ya muy preocupado. Apretando, apretando. Nos restan, el día de hoy es el CPEA del equipo. Nos restan seis minutos. Don Raúl, por favor. Escuchemos a Rubén Farfán, el delantero indica que quiere sumar minutos con la camiseta de Deportes Tumco. Sí, sí, y gracias a Dios pude volver, aunque no fueron muchos minutos, pero pude hacer algo y feliz por volver. Estuvieron dos semanas que estuve en cama y físicamente me estoy poniendo muy bien. Así que nada, a esperar la oportunidad nomás. Mis compañeros vienen haciendo las cosas muy bien, así que estoy tranquilo. Y sobre lo mismo, sobre sus compañeros, se indica que este tridente, encabezado por Matías Donoso, Chris Martínez y Harvotol, lo ha hecho bastante bien en los últimos partidos. Sí, sí, como te digo, están haciendo las cosas muy bien. Cuando estuve enfermo, yo con Antofagate hicieron las cosas bien. Y nada, estoy tranquilo, trabajando la semana para hacer una alternativa y feliz, porque estamos todos metidos en el mismo objetivo. Así que el que le tiene que estar, tiene que estar en la mejor forma. Pese a que había estado enfermo, el delantero, el extremo derecho, quiere sumar más minutos en estas últimas dos fechas. Creo que entré como cuatro minutos, tres minutos, y pude hacer algo, pero como digo, igual uno quiere entrar más, pero son decisiones del entrenador. Así que yo estoy trabajando de la buena forma en la semana para hacer una alternativa y poder cumplir más minutos. ¿Qué lo juega Curicó? Sobre el partido de este lunes, el delantero ex Santiago Wanders indica que los Caturros saldrán a buscar el triunfo. Como te digo, ellos van a salir a buscar el partido porque ellos están más necesitados que nosotros, están peleando el descenso. No es muy lindo estar ahí, así que vienen con un plus de haber ganado la Copa Chile. Pero como te digo, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Si jugamos de la misma forma que jugamos con la Unión Española, vamos a traer los tres puntos. La última de Rubén Farfán, ¿se refiere al compromiso que ha mantenido el plantel? No tanto, no tanto. Nosotros tenemos las armas necesarias, como te dije tú recién que Cris, Kevin y Matías andan de muy buen nivel atrás arriba. Así que, como te digo, vamos a hacer daño y estamos todo el plantel comprometido que vamos a traer los tres puntos y después a dejar los tres puntos acá en casa. De acuerdo a la práctica que vimos hoy, Temuco formaría con Gamonal en portería, los cuatro del fondo Diego Díaz como lateral derecho, la dupla de centrales compuesta por Cristóbal Vergara y Nicolás Ramírez. Y la única duda que mantiene Dalcio Giovagnoli, que la manifestó hoy en la conferencia de prensa, es si es que va Miguel Acebal, que lo van a esperar hasta el día sábado, o en definitiva se la juega con John Santander como lateral izquierdo. Tres hombres para la contención, Riquero, Cepeda y Sebastián Díaz, en ese orden, de derecha a izquierda, dejando en punta a Kevin Harbuto, abierto por derecha, Cris Martínez abierto por el sector izquierdo y Matías Donoso como centro delantero. ¿Los cortes, disculpa, de los jugadores cómo están? ¿Fue muy profundo? ¿Fue algo superficial? No, están entrenando con absoluta normalidad. No fue tan grave como se vio, por lo menos a través de la televisión en mi caso. ¿Los de Acebal se han seguido infiltrando? No, 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 no. Le están viendo el tema de la infección, de hecho anda parcheado, pero hoy por lo menos se entrenó con algo más de normalidad, pero de forma diferenciada. ¿Y Casanova? En Casanova es difícil que vuelva por lo menos a tomar jineta de titular en estos partidos. Pero ya está ok, sí. Se sacó la bota, pero no puede. Nos dicen a través del Twitter, arroba ufro, guión bajo deportes, en el gol de Canales. La pelota se frena con el contacto con el brazo. El balón subía, influye totalmente el brazo, nos dice el señor Hernán Zapata. En tanto que Degatica dice completamente de acuerdo. La nueva instrucción indica aumentar el volumen del cuerpo y justo fue lo que hizo Canales. Ya no importa la intencionalidad y tampoco se evalúa si la pelota va a la mano. Bueno, opiniones de los hinchas también a través del Twitter, por supuesto también a través del WhatsApp, el más 56971415007. ¿Qué más nos dicen? Hoy salió una información donde establece que Fox ofrece, si se adjudica transmitir el fútbol chileno, dar un partido por fecha por mega. Así es, volvería la televisión, o sea, el fútbol y la TV abiertas serían toda la primera división y toda la primera B, más un partido por mega. Ahora, complicaría tanto es cómo colocas los partidos de primera y primera B para transmitirlos todos, porque tiene señales. Otro señal. Tiene varias señales. Sí, esa sería la solución, pero lo de mega estaría confirmado. Y ofrece hasta ahora el grupo que administra Fox 3.1 millones de dólares para cada club, que supera los 2.7 que estaría ofreciendo el Turner, que es quien administra a Televisión y CNN Chile. Algo así como 2.000 millones de pesos. Más o menos. Ojalá que el jefe con esa plata... Claro, el tema es qué van a hacer con esa plata. Ese es el tema. ¿Qué van a hacer? Recordemos que con las sociedades anónimas de esa plata no va a llegar ni un solo peso, ni un solo peso a las arcas del club, como habríamos dicho antes. La plata ingresa directamente a los bolsillos de los dueños de cada una de las instituciones. Así es. Y la concesión sería por un plazo de 15 años, con una inversión de 2.000 millones de dólares durante los 15 años. Para el día de hoy, a las 9 de la noche, Junior enfrenta a Flamengo en el marco de la segunda semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Eso en el marco del fútbol de nuestro continente. En Europa hay fútbol de la Copa del Rey. Villarreal con el Ponferradina. Valencia, Zaragoza, desde las 3 y media por DirecTV. Hay que acostumbrarse a DirecTV. El Mundial lo va a dar DirecTV. Sí. ¿Cuál Mundial? El Mundial del otro año. ¿Dónde usted va a ir? ¿El de Polo? A verlo. El de Polo. Y mañana hay sorteo de Mundial. Claro. Mañana es el sorteo, ¿no? Sí, al mediodía de Chile. Mañana es el sorteo. Bueno. Vamos a tener a dos exponentes, ¿no? Sí. A Pizzi y a San Pablo. Sí, es verdad. A las 20 horas hoy día, O'Higgins, Guachipato, comienzo de la fecha. A las 9, Junior, Flamengo. Y también hay en la noche, fútbol americano por Fox 2, los Washington Redskins con los Dallas Cowboys. Eso, entre muchas otras cosas, en este jueves. Mañana la seguimos, somos Sufro Deportes. Don Rodrigo, muchas gracias por su presencia. La voz del hincha, como siempre. Muchas gracias a usted por la invitación. Algo más me iba a decir, Luis. Así es, que el Tigres de Eduardo Vargas le ganó al América 1-0 hoy y está muy cerca de llegar a la final. Luis, que sigue el fútbol mexicano con devoción. Bueno, para mañana también va a haber una actividad entre Deportes Temuco y la Teletón. De hecho, se realizó un camarín. Hicieron un camarín para los chicos de la Teletón y mañana va a ser inaugurado. Así que vamos a estar enviando un despacho desde allá con los jugadores del primer equipo que también van a estar presentes. ¿A qué horas va a ser eso? A las 1 y media aproximadamente. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿En M11? En M11. Y el despacho desde Temuco para lo que será el show de la Teletón también va a ser en el complejo M11. También fuimos invitados como medio de comunicación. Así que vamos a estar el día sábado también. A las 8 de la mañana fuimos convocados para el despacho a nivel nacional. Me alegro, Raúl. Nos vamos. Muchas gracias. Que les vaya bien. Chau, chau, chau. Terminamos el análisis deportivo por esta jornada. Pero nuestros equipos continuarán trabajando para seguir informando sobre todo el deporte regional, nacional e internacional. Nos encontramos pronto en una nueva edición de UFRO Deportes.